Se está trabajando tal como lo hicimos en las otras ocasiones, donde salimos ampliamente satisfechos por el trabajo, la logística ha sido cumplida al 100% y estamos esperando confiados en que no vamos a tener problemas este día domingo, dado que el hecho de que se han simplificado las tareas y también se simplifica el hecho, el acto mismo eleccionario para el ciudadano que va a votar, dado que vamos a tener una velocidad de respuesta en cuanto a la elección de la boleta o lo que vaya a hacer el ciudadano ahí, como también las autoridades de mesa, va a ser una tarea más simplificada y de ese modo creo que no vamos a tener ningún inconveniente. Doctor, ¿ha comenzado ya la distribución de las urnas al interior? Sí, sí, claro. Calculo que el día de mañana estaremos terminando ya con el despliegue de la última urna que se hace acá en Capital, en San Fernando. Con respecto a la libertad de avanza, ¿ha presentado algunos pedidos que tienen que ver con lo que está pasando en el interior, algunos poderes apróficos? ¿Apróficos esto es verdad? ¿Es así? No, acá no tenemos ninguna noticia de eso, absolutamente nada. Así que todo eso correrá por cuenta del que lo dice, acá en el juzgado no tenemos nada que ver. No tenemos ninguna presentación hecha al respecto. Doctor, cuando se hacía la proclamación de candidatos nacionales hace un par de días, usted hacía referencia y llamaba a la cuestión de lo que se decía en cuanto a fraudes electorales para este fin de semana, llevar tranquilidad, por supuesto. Yo no sé la verdad cuáles son las razones para utilizar la palabra fraude. Yo creo que la palabra fraude en un sistema democrático como el nuestro, la debemos utilizar con mucho cuidado. No es una palabra mala. Estamos dentro de un sistema democrático que justamente se tiene que caracterizar por la limpieza de actos, se debe caracterizar por la lealtad de cada una de las personas que participan acá, tomando en cuenta básicamente que el acto eleccionario es un acto que esencialmente lo lleva a cabo la ciudadanía, que no solamente vota y elige, sino que también lleva a cabo el acto eleccionario mismo, puesto que las autoridades de mesa, como el presidente, vicepresidente, se eligen aleatoriamente y también concurren los fiscales de cada partido con los cuales hay un control recíproco. Y son los propios ciudadanos que estén integrando la mesa los que hacen el recuento de votos, los que hacen las actas, los que libran los certificados y los que firman también los telegramas. De manera tal que son los propios ciudadanos quienes asumen directamente la organización. Ojo, no quiere decir que el juzgado o la junta electoral no tenga nada que ver. No, no, no. Si tenemos, lo que ocurre es que esencialmente el acto eleccionario lo hacen los ciudadanos. De manera tal que todo lo que tenga que ver con la palabra fraude lo debemos ser muy cuidadosos porque no advierto el rigor, no advierto en dónde o cómo se puede materializar un fraude, por lo menos en lo que concierne a la jurisdicción de Catamarca. Doctor, con la transparencia y la eficacia que se llevan a cabo tanto los comicios como así también el escrutinio en las PASOS y en las generales. ¿Esto debe ser la garantía para que el ciudadano esté tranquilo y sepa que el día domingo va a estar todo normal? Bueno, no puedo hacer futurología. Pero basándome sí en la historia y en los dos actos eleccionarios pasados, no tengo ninguna razón para dudar en esta ocasión de que pueda haber variante en cuanto al respecto organizativo y en cuanto a la limpieza de procedimientos que debe haber en el acto del noviembre. Un día se han impartido también las comunicaciones a las fuerzas federales y a las fuerzas provinciales de qué es lo que está prohibido y no. Eso ya es una cuestión, digamos, es una lección que ya está prendida desde varias lecciones atrás y también desde las PASOS acá, donde vienen las mismas fuerzas federales, viene el ejército, la policía federal de acá, la gendarmería, esencialmente la policía de Catamarca por el número de efectivos que tiene, de manera tal que en ese aspecto las garantías en cuanto a la seguridad y a todo lo que tiene que ver con la perturbación del acto, digamos, garantizar la no perturbación del acto electoral, lo tenemos en cierto modo garantizado con el número de fuerzas que para lo que ha ocurrido en las elecciones anteriores, creemos que es suficiente y han actuado parejamente y bien. Por último, doctor, ¿a partir de qué horario estima que van a comenzar a conocer los resultados? Bueno, no está dentro de nuestras manos manejar eso porque no tenemos el centro de cómputo ni siquiera en Catamarca y en ninguna otra provincia, el centro de cómputo está en Buenos Aires, pero sí creo que por lógica e implicancia, desde el mismo momento que son más reducidos el número de candidatos, son dos, las autoridades de mesa no solamente van a terminar pronto su trabajo, sino que también con esa misma dinámica los telegramas van a ser girados también con otra velocidad y calculo que los resultados van a estar un poquito más temprano. Por ahí puede haber, quizá, eso es una hipótesis particular que yo despliego, que pueda haber, digamos, una elección pareja, entonces eso puede demorar un poquito más las cosas, pero si las cosas van mandando y con una tendencia consolidada, yo creo que temprano nomás pueden darse los resultados. ¿Las personas que no votaron en las elecciones pasadas están habilitadas? Por supuesto, están habilitadas, por supuesto, claro que sí.